Tener a la vista los precios de los productos que se venden es una obligación en cualquier tienda y las farmacias no son una excepción, sin embargo no todas cumplen con la ley. No están a la vista y tampoco le pasan la lista de precios. No me lo han dado, lo he preguntado, inclusive he preguntado por lo genérico y también dicen que no lo venden todos. Nunca lo encuentro, no lo ha visto los precios. El CERNAC presentó 17 denuncias contra 6 cadenas de farmacias que no estaban cumpliendo la ley que obliga a poner a disposición del consumidor el listado de precios de los medicamentos, ya sea en papel o en forma digital. Estos listados de precios deben estar disponibles fuera del mesón y en el fácil acceso de los consumidores para que sin ni siquiera hacer una cola sepan qué medicamentos hay y cuál es ese precio. Con 8 denuncias a nivel nacional, la farmacia Ahumada fue la que recibió más reclamos. La sigue Salco Brand con 5 denuncias, la cadena Doctor Simi con 2 y la Doctora Horro y Farma Rebaja solo una. Según el CERNAC, esta iniciativa busca evitar las malas prácticas de los vendedores de farmacias. Hay menos incentivos para quienes están detrás del mesón para incurrir en lo que se llama la canela o alguna de esas prácticas similares. ¿En qué consisten esas prácticas? En desviar al consumidor hacia un medicamento determinado que no es aquel que le fue recetado. Además, el CERNAC envió un oficio a la farmacia Cruz Verde para que mejore la información que entregan sus dispositivos electrónicos, ya que a juicio del organismo no permiten comparar los precios de los medicamentos. A pesar de los intentos, Farmacia Ahumada, Doctor Simi y Salco Brand no quisieron referirse al tema. Bárbara Vial, CNN Chile.